¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un buen fin de semana o un buen día, depende de cuando estéis viendo este vídeo. Antes de nada quiero agradeceros vuestra participación, que os sigáis suscribiendo, a pesar de que estoy teniendo un poco inactiva la cuenta de YouTube, que prometo subir más vídeos a menudo, de verdad, que no es por falta de ganas, sino que es más bien por falta de tiempo lo que me impide subir más vídeos. Os recuerdo que los que no estáis suscritos, que según las estadísticas me sale que hay mucha gente de la que no está suscrita, en la que más ve los vídeos, por tanto, a ti que no estás suscrito todavía, suscríbete que no te cuesta nada, que esto es gratis, no como lo que supuestamente nos da el gobierno, como sanidad, educación, etc., que son la sanidad y educación, porque el resto de partidas no existen, como todos sabemos. Bueno, más aparte, de verdad, suscribiros que me ha ayudado muchísimo para seguir creciendo, para seguir pudiendo subir contenido al canal. Y nada, os dejo con el vídeo que vamos a hablar esta vez sobre la subida impositiva que se viene por parte del gobierno de España y de dónde se puede sacar este dinero, de dónde se va a intentar sacar y de dónde se saca en el resto de Europa. Que nada, muchísimas gracias y que os dejo con el vídeo. En las últimas semanas, el gobierno de España ha insistido en la necesidad que tenemos de acercarnos a la media europea en cuanto a la presión fiscal, así la ministra de Trabajo ha dicho recientemente que de acercarnos a esta media, es decir, en lugar de estar por debajo de esta media, estuviésemos en la media justo, pues conseguiríamos ingresar anualmente alrededor de 80.000 millones que hoy día estaríamos dejando de ingresar. Este mensaje no es algo nuevo, es decir, desde hace años ya el Partido Socialista viene insistiendo en la necesidad de equipararnos fiscalmente a Europa o acercarnos a los nórdicos. Y desde Unidas Podemos se viene diciendo que en España los impuestos los pagan principalmente las clases trabajadoras, hasta los parados y que serían los ricos los que no pagan impuestos en España o pagan muy pocos impuestos en España. Por tanto, si a los más pobres se les quiere incluso bajar los impuestos, esta subida, este ingreso adicional, que no es poco, de 80.000 millones de euros al año, tendría que venir casi exclusivamente por subir los impuestos a los ricos. Porque si a las clases medias y a las clases trabajadoras les están bajando los impuestos, dejarías de recaudar más por esa vía y tendrías que recaudar necesariamente por la parte de los ricos. La pregunta que nos surge es la siguiente, es decir, ¿hay tanto ricos en España como para poder financiar, para poder ingresar 80.000 millones de euros más al año? Pues bien, si nos vamos a la revista Forbes y vemos el patrimonio acumulado de las 100 personas más ricas en España, veremos que la cifra ronda los 150.000 millones de euros. La realidad es que dentro de estas 100 personas, la mayor parte, en torno a 60.000, 70.000 millones de euros, los tiene Amancio Ortega. La segunda persona más rica de España es su hija Sandra Ortega. Con lo cual no vemos que esté especialmente repartido entre todo este conjunto, sino que lo acumula más bien una persona que Amancio Ortega. Bueno, esto es más bien a modo anecdótico. Pues bien, imaginemos que una situación hipotética en la que los 100 ricos están todos en España, tributando en España, porque viven en España, y que el gobierno plantea un impuesto sobre el patrimonio conjunto. También imaginemos que el patrimonio que tienen estas personas no son acciones en empresas, como el caso de Amancio Ortega y de buena parte de los que están ahí, sino todos, sino que es el dinero que está en el banco. Imaginemos que los 60.000 millones de euros que tiene Amancio Ortega están en el banco. Imaginemos también que no hay fuga de capitales. Es decir, que al ver que le van a saquear, que le van a aplicar un impuesto, qué sé yo, del 15, del 20% a su patrimonio, no deciden irse. Es decir, imaginemos que ni por esa se van de España. Es decir, que deciden que no les importa o que no pueden salir. Deciden que no van a abandonar el país a pesar de que le van a aplicar un 15%, un 20% al patrimonio que estamos diciendo que es dinero en el banco. Pues bien, veríamos que, aun así, apenas si se aplicase un 15, 20% a todo este patrimonio conjunto de 150.000 millones, veríamos que se ingresaría alrededor de 22.000, 30.000 millones de euros en función de un porcentaje u otro. Con lo cual, vemos que tampoco se acercaría a los 80.000 millones de euros que pretende conseguir Yolanda Díaz. Y esto sería, no de forma anual, no de forma periódica, sino que sería de una sola vez. Es decir, esto se conseguiría, estos 30.000 millones en el mejor de los casos, se conseguiría solo, y ya habéis visto que es poniendo casos hipotéticos y muy disparatados, se conseguiría de una sola vez y no se acercaría ni siquiera a la mitad de lo que se pretende conseguir. Otra opción muy cacareada, muy comentada, es la de los famosos 90.000 millones de euros que España dejaría de ingresar al año por economía sumergida, por fraude fiscal, por evasión fiscal, etc. Y que haría que las arcas públicas recibiesen una inyección anual de en torno a 90.000 millones de euros. ¿Cuáles son los principales fallos que tiene esta opción? Vamos a verlo. En primer lugar, porque estamos hablando de unas estimaciones que hicieron en el Parlamento Europeo, el grupo parlamentario Los Verdes, y estas mismas estimaciones que hacen para España las hacen para el resto de países. Por lo tanto, no estamos hablando de un informe oficial, con datos oficiales, datos reales, sino que son más bien estimaciones. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que decir que son estimaciones, no son 90.000 millones de euros que España deje de ingresar al año de forma tasativa. En segundo lugar, porque no todo es dinero que se deje de ingresar a las arcas públicas, como dice Pablo Iglesias, de que los 90.000 millones son dinero que se deja de ingresar netamente a las arcas públicas, sino que esto se daría, en el caso que dice Pablo Iglesias, si además de cobrar una sanción, por ejemplo, al fontanero que no hace factura por su servicio, pues además de eso, se le cobrase, se le aplicase un impuesto del 100% sobre todo, es decir, sobre el trabajo que ha generado, sobre la actividad que ha realizado, etc. Por tanto, para poder darse ese supuesto de que los 90.000 millones son dinero que se deja de ingresar netamente a las arcas públicas, se le tendría que aplicar no solo una sanción por haber incurrido en la economía sumergida, sino sobre todo, es decir, sobre su actividad, sobre todo los derivados de ello. Por tanto, serían 90.000 millones de euros que se conseguirían en el presupuesto, pero a costa, como ya digo, de sacar a todo lo que ha llevado a cabo, a todo lo que ha generado este fontanero o cualquier otra actividad que podamos pensar que incurra en economía sumergida, o en fraude fiscal, o en evasión fiscal, etc. Y en tercer lugar, y quizás es la razón que más duda despeja, es porque ni los propios economistas de Unidas Podemos creen que se pudiera llevar a cabo de forma efectiva esta recaudación de los 90.000 millones de euros, es decir, siendo optimistas, siendo realistas, los economistas de Unidas Podemos dicen que no se podría llevar a cabo, no se podría conseguir más allá del 1% del PIB. Un 1% del PIB supone en torno a 13.000, 14.000, 15.000 millones de euros, algo muy alejado de los 90.000 millones iniciales y también muy alejado de los 80.000 millones de euros que pretende recaudar más al año Yolanda Díaz. Por tanto, si ya estamos viendo que no se podría llevar a cabo este incremento de la presión fiscal, este acercamiento a Europa en cuanto a la presión fiscal, únicamente aplicándole impuestos a los ricos, tenemos que ver de dónde se va a sacar este dinero. Pues bien, la única forma de acercarnos a Europa en cuanto a la presión fiscal es haciendo lo mismo que se hace en Europa en cuanto a la presión fiscal, es decir, aplicándole esta subida impositiva a las clases medias. ¿Qué se entiende por clases medias según la definición que da la OCDE? Pues serían aquellas familias, pueden ser unipersonales, que tienen ingresos alrededor cercanos al 75% y al 200% del ingreso mediano del país, es decir, del salario mediano del país, y en España la aportación de las clases medias, entendidas con esta definición, insisto, al sostenimiento del grueso del estado del bienestar, sería en torno al 55% de los ingresos públicos. La media de la OCDE, es decir, del resto de países de la OCDE, está en torno al 65%. Aquellos países nórdicos a los que nos quieren acercar, tanto que cuando nos dicen que hemos de acercarnos a los países nórdicos en cuanto a la presión fiscal, hemos de tener en cuenta que en los países nórdicos ninguno baja del 70% de aportación, es decir, las clases medias en los países nórdicos aportan al menos el 70% del grueso del estado del bienestar, es decir, a través de los impuestos sostiene el grueso del estado del bienestar las clases medias en los países nórdicos, no los ricos, sino las clases medias, y cuando nos dicen que quieren acercarnos, que debemos acercarnos a la presión fiscal de países como Dinamarca, como Suecia, lo que nos están diciendo es que, de forma velada, de forma escondida, es que quieren subir los impuestos a las clases medias, porque no hay otra forma de incrementar los ingresos públicos, sino subiéndole los impuestos a las clases medias. En España, el ingreso mediano, el salario mediano, es de en torno a casi 20.000 euros al año, en torno a 19.500 euros al año, con lo cual las clases medias, y siguiendo la definición de la OCDE, serían personas que tienen salario entre los 14.000 euros al año y los 39.000 euros al año. Con lo cual vemos que esta diferencia no se debe tanto a lo que supuestamente dejarían de aportar los riesgos al grueso del estado del bienestar, sino que sería más bien porque las clases medias en España, como ya hemos hablado, aportarían menos al grueso del estado del bienestar que en el resto de Europa. Un inciso que sí me gustaría hacer aquí es que la presión fiscal no es un buen método, no es una buena medida para evaluar si en un país tienen muchos impuestos, si en ese país se pagan muchos impuestos o no, porque al final lo que mide la presión fiscal es la recodación fiscal, dividida entre el PIB de ese país, por tanto, no es un buen indicativo, no es tan buen indicativo como el esfuerzo fiscal, que en ese aspecto España sí está por encima de la media de Europa, sino que tendríamos que tener, como ya digo, más en cuenta el esfuerzo fiscal que la presión fiscal. Por tanto, y por acabar, cuando desde Unidas Podemos, desde el PSOE, se dice que quieren equipararse, que España se equipare al resto de Europa en cuanto a la presión fiscal, lo que se está queriendo decir es que se le van a subir los impuestos no solo a los ricos, sino también a las clases medias, y en clases medias entra cualquier persona, como estamos viendo, excepto aquellas que están en situación de pobreza. Por tanto, cuando se dice que quieren equiparar a España al resto de Europa en cuanto a la presión fiscal, se está diciendo de forma encubierta que van a subir los impuestos a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!